El Córdoba Club de Fútbol ha regresado este martes a los entrenamientos en la ciudad deportiva para preparar el duelo del próximo sábado ante el Sevilla Atlético. El defensa Manu Ferrando ha comparecido tras la sesión telemáticamente para analizar las sensaciones del equipo tras el empate en Granada. Bueno, ya aprovechamos para descansar y hoy ya arrancamos de nuevo a full, así que nada, preparar este partido que es otra batalla y a por ello. Respecto al partido de Copa del Rey ante el Albacete, el 5 del Córdoba ha afirmado que le motiva a jugar con un equipo de segunda división dentro de un mes, pero que ya habrá tiempo de hablar del conjunto de López Caray. Respecto al Sevilla Atlético, el zaguero argentino tiene la clave para volver a conseguir tres puntos. Son gente joven que tiene muchísima calidad y para contrarrestar eso nosotros tenemos que salir con todo desde el primer minuto, hacerle sentir que estamos nosotros en casa y meterle el ritmo a nosotros, suprimiendo su calidad y su esfuerzo físico que siempre en los filiales, como digo, es alto. Por otro lado, el Club Blanquiverde, junto a miembros de la cuenta de Twitter Cocinilla CCF y Unilectrica, han lanzado un calendario solidario en beneficio del Banco de Alimentos para contribuir a la gran recogida de alimentos 2020 que está en marcha desde este lunes. Los calendarios tienen un tamaño de 70 por 40 centímetros, un precio de 3 euros, y estarán a la venta en más de 10 puntos distribuidos por la ciudad. Gracias por ver el video.